Las barberías de la región de Antofagasta están en el ojo del huracán, tras el envío de un oficio al director nacional del Servicio de Impuestos Internos Hernán Frigolet, por parte de la diputada de la región de Antofagasta, Giovanna Ahumada. El objetivo es solicitar información sobre la situación tributaria de este tipo de locales y la elaboración de un catastro nacional sobre el número de personas jurídicas o naturales que hayan iniciado actividades en este rubro entre los años 2020 y 2022. Detrás de todo esto, afirma la parlamentaria, existe un interés por velar por la seguridad de las personas. Debido a hechos criminales que se han visto relacionados con barberías, no solo en nuestra región, sino que también a lo largo de Chile, hemos hecho la solicitud a Servicio de Impuestos Internos para conocer la realidad de este tipo de actividades. Para conocer el origen de los recursos que están detrás de estas barberías, para conocer la realidad y saber quiénes cumplen y quiénes no, y así poder tener un catastro de la actividad de la barbería que hoy día hemos visto cómo ha ido proliferando a lo largo de nuestra región. Y el oficio no se queda ahí, ya que busca conocer pormenorizadamente detalles como cuáles y cuántas de estas barberías pertenecen a dueños nacionales y cuáles a dueños extranjeros. Con esta información, se busca conocer si estos locales son una fachada o no del crimen organizado y establecer si existe una relación con respecto a las zonas donde existe un mayor número de estos locales y la ocurrencia de delitos. Conocer en detalle para así poder separar a quienes hoy día están realizando una actividad como corresponde y están siendo un aporte a nuestra sociedad y quienes lamentablemente están detrás de estas barberías y hoy día son parte quizás de alguna banda o de algún lavado de dinero. Queremos conocer la verdad. De esta manera, la diputada y jefa de la bancada Avancemos Chile, Social Cristianos e Independientes, Giovanna Ahumada, coloca en la mira a uno de los rubros más golpeados por la pandemia en aras del interés común debido a la posibilidad de que las barberías sean fachadas para delitos como el lavado de dinero y ser refugio de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Por este motivo, también solicitó la intervención tanto de carabineros como de la policía de investigaciones.